Aquí estoy, sabrosa, bueno, cogiendo brisa de campo aquí, Sofía, la reina de la alegría, en cualquier rincón del mundo, que hay un dominicano, dominicano, curioso, gustoso, 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 aquí, cogiendo brisa, cogiendo brisa, cogiendo brisa, qué, quiero que. Cuál carajo la tristeza, vamos a gozar como hermano, cuál carajo la tristeza, vamos a gozar como hermano, en cualquier rincón del mundo, que haya un dominicano, en cualquier rincón del mundo, que haya un dominicano, dominicano. Sofía, en Navidad es ya, llegó Sofía y sí, va a contallarte con su alegría, va a contallarte con su alegría. Nos vamos en Navidad, a gozar el rumbón con Sofía, la reina de la alegría. En Navidad es ya, llegó Sofía, en Navidad es ya, llegó Sofía y sí, va a contallarte con su alegría, va a contallarte con su alegría.